Hola, buenas tardes. Soy Abelardo Lara, Director General de BIM en México. Y el día de hoy estamos muy contentos aquí, reunidos el día de hoy en la Ciudad de México, realizando nuestro BIMON Forum con una participación de más de 500 personas y además con nuestros socios estratégicos de negocio como lo son Cisco, HPE, CompuSoluciones, Wescon, Exagrid, Pure Storage, NetApp, Ingram, en fin. BIMON realmente ha sido un día de fiesta para nosotros, en donde hemos podido compartir con los clientes mexicanos el rumbo y la dirección que está teniendo la compañía y cómo BIMON les puede ayudar a transformar su negocio en soluciones de alta disponibilidad. Hoy el mensaje ha sido muy claro. Venimos de ser líderes en el mercado indiscutibles en el tema de protección, de backup y de replicación para ambientes virtuales, a lo cual a esto le hemos denominado nuestro acto número uno. Y hoy, por el momento que está teniendo el mercado mexicano, también nos estamos moviendo a lo que consideramos que es nuestro segundo acto y que es convertirnos en la empresa líder en el mercado para protección de datos en nubes públicas, privadas o híbridas. Entonces, ha sido un gusto contar con tanta participación de clientes, socios de negocios, de también alianzas y estamos finalmente llevando una serie de tracks que van desde tracks, digamos, consultivos hacia dónde va el rumbo de la compañía de BIMON. También hemos tenido un panel de alianzas en donde han participado los socios de negocio antes mencionados. También hemos participado, hemos tenido la asistencia de algunos clientes que han venido a compartir con otros prospectos que se encuentran aquí reunidos el día de hoy el cómo les fue a ellos, digamos, cómo les fue en el proceso de transformación para llegar a estar altamente y 100% disponibles a través de BIMON. Hoy el día terminará alrededor de las 4 de la tarde con un cóctel y la verdad es que estamos muy contentos, nuevamente insisto, perdón en el tema, muy contentos de poder contar con tanta gente reunida el día de hoy aquí en México. Muchas gracias y espero verlos pronto. Gracias.